Dime como he indicado a quererte así, como es que te sueño siempre al dormir, dime como recuperar la cordura, dime como hago para no extrañarte tanto, para no pasar el tiempo recordando todos los momentos en que me estrechabas entre tus brazos, te amo más que la tierra y el sol, al menos dime como rojo he seguido, el querer estar contigo, a ver si logro recubrar mis sentidos, dime como te apuntas las ganas, pues también tú a mí me amas, todo lo imposible no es mi sentir, ay amor, si hay amor.